Andrea Acosta Otra jovencita del grupo de 10 candidatas, tiene 19 años 19 años, ella representa a Garden Automotores Mirada, es un jugante para un público Que va a saber aplaudir también Recuerden que si les gusta, ustedes pueden votar por ella Primera princesa Y la número 3 Merisa Silveira ¿Quién entrega las flores y la mamma? Las flores Ornella La banda María Sonia Y la corona de la señora Delia Perito Adelante señorita Ya tenemos a la primera princesa De la Expo 2008 Número 7 Andrea Acosta Fuerte el aplauso por Andrea Recibe Flores de la querida Janina La banda de la querida Tomón Y la corona de Rocío Torres Janina González Es espléndida esta noche También fue parte del jurado No se fue parte del jurado Número 7 Número 7 ань Fin